Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona, hoy miércoles, de la segunda semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Señor, fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste, dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina, serena claridad y dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Con diligencia, sin tardanza, observo tus mandatos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Señor, me junto con tus fieles, que guardan tus decretos. Señor, de tu bondad está llena la tierra, enséñame tus leyes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Oración ante la traición de un amigo. Salmo 50. Jesús empezó a sentir terror y angustia. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo. Los gritos del malvado. Descargan sobre mi calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos. Habitaría en el desierto. Me pondría enseguida salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto crimen e injusticia. Dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su par rescata mi alma. De la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha. Los humilla el que reina desde siempre. Porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años. Pero yo confío en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo invoco a Dios, y el Señor me salva. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Guíame por el camino eterno. Oremos. Señor Jesucristo, que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz, haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.